Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, por su acento o por su mayor golpe de voz, son aquellas que tienen mayor golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Es decir, esta es la última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Las palabritas que lleven el acento en la antepenúltima sílaba son esdrújulas. Esto quiere decir que una palabra de dos sílabas no puede ser esdrújula porque no le alcanza para la antepenúltima. Las palabras esdrújulas tienen que llevar mínimo tres sílabas o más para que puedan aplicar a ser esdrújulas. Por ejemplo, veamos la palabra esdrújula. La palabra esdrújula es esdrújula. Mira las sílabas. Es-drú-ju-la. ¿Y dónde lleva el mayor golpe de voz o el acento? Es-drú-jula. Es-drú. Aquí lleva el mayor golpe de voz. Esto quiere decir que esta palabra es esdrújula y además de marco tilde. ¿Por qué de marco tilde? Porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Todas las palabras sin excepción, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Es decir, las que tengan el acento en la antepenúltima sílaba. Veamos otros ejemplos. En estos ejemplos, el ejercicio que vamos a hacer es a decir la palabra a ver si cumple con el acento para que sea palabra esdrújula. Automático. Automático. Vamos a dividirlo en sílabas. Automático. Por lo menos tiene más de tres sílabas. Automático. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz o el acento? Automá. Acuérdense que yo le llamo acento al mayor golpe de voz. Y a la tilde, a la rayita o signo gráfico que le ponemos encima del abocado. Automático. El mayor golpe de voz lo lleva aquí. Y como dijimos que todas las palabras esdrújulas llevan tilde, pues le marcamos la tilde. Máquina. 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 Lleva el acento en ma. Pétalo. Pétalo. Micrófono. Tiene cuatro sílabas. Micrófono. Micrófono. Lleva el acento en cro. Y le marcó tilde. Trípode. Tri. Trípode. Pájaro. Y música. Esta norma en realidad yo la considero fácil por aquello de que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Lo importante es decirla y encontrar su mayor golpe de voz para ver si cumple con la norma para que sea esdrújula. Y ahí le marcamos la tilde porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. A continuación escribiré una serie de oraciones para que ustedes identifiquen las palabras esdrújulas. Y además le marquen la tilde. Y además le marquen la tilde. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Veamos el resultado. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Nos vemos en una próxima lección.